Para ti, niño A vuelta Soy tu nieto, el marajero Sigue la rumba dando, con el grupo A muy bien Marajero, soy marajero Marajero, marajero y nada más Marajero, soy marajero Marajero, marajero y nada más Fabrico mi maraj y la sueno de verdad La pinto muy bonita y la vendo más allá Fabrico mi maraj y la sueno de verdad La pinto muy bonita y la vendo más allá Marajero, soy marajero Marajero, marajero y nada más Comprame mi marac y te habrás lo que costar Y mira como vos, doy a con tu rellosar